Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. Artistas de Itapúa se preparan para la séptima edición de la muestra colectiva Atehuazú. Este año convoca a 46 artistas plásticos en las distintas áreas del arte. Bajo el lema de raíces tendrá lugar la séptima edición de Atehuazú, muestra de artistas visuales que se llevará a cabo en el Centro Social de Encarnación del 11 al 18 de septiembre del corriente año. Para esta oportunidad la organización prepara además buena música, teatro, poesía y cursos con acceso libre y gratuito. La muestra de plástica más artística más grande del sur del país contará con la participación de 46 artistas de Itapúa quienes expondrán sus obras de arte y además brindarán a los niños, jóvenes y adultos la oportunidad de recibir demostraciones y guías para incentivar y buscar nuevos valores artísticos. Les quiero contar un poquito sobre la historia de Atehuazú también. Es una asociación sin fines de lucro que nace en el año 2016 en la ciudad de Encarnación, Paraguay, a partir de una energía colectiva de personas dedicadas a la creación artística y artesanal. Surge a través de una muestra colectiva de arte con la participación de una docena de artistas cuyo objetivo principal es organizar e incentivar la promoción y producción de arte y cultura. A partir de ahí se ha realizado en forma consecutiva con gran participación y acercación del público. También otro aspecto que quiero mencionar es que este año vamos a tener un espacio en conmemoración a Jean-Pierre Baez, un artista plástico cubano recientemente fallecido que él prácticamente tomó la nacionalidad paraguaya. Él estuvo muchos años acompañando también la actividad de Atehuazú. Es más, estuvo como curador en la quinta edición de la Atehuazú. Entonces vamos a tener la muestra de sus últimas esculturas y unas cuantas de sus obras de arte. Quiero mencionar también que en la traga es libre y gratuita, que los horarios serían de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. La muestra promete ser un evento enriquecedor destacando la riqueza cultural de Itapúa y su importancia en el panorama artístico del país.